Jesucristo Yo soy tu Dios y te amo ¿Cómo me voy a olvidar yo de ti? Sin mi mano te llevo clavado Y mi sangre por pie derramado ¿Cómo me voy a olvidar yo de ti? No te dejaré ni te abandonaré Contigo yo estaré hasta el fin No te dejaré ni te abandonaré Contigo yo estaré hasta el fin Jesucristo es tan grande No hay otro como Él Es el Dios de lo imposible Y todo lo puede hacer Jesucristo es tan grande No hay otro como Él Es el Dios de lo imposible Y todo lo puede hacer A Jehová Alabaré Solo a mi Dios le seguiré Ya no puedo vivir sin Dios Ya no puedo vivir sin Dios Ya no puedo vivir sin su amor Por eso hermano vamos a anunciar Que la corona de vida el Padre no dará A Jehová A Jehová Alabaré Solo a mi Dios le seguiré 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 Cuando me encuentre Cuando me encuentre delante de Él A Jehová A Jehová Alabaré Solo a mi Dios le seguiré Solo a mi Dios le seguiré Solo a mi Dios le seguiré